En el marco del inicio del proceso de diálogo en la región Brunca ya se han realizado dos reuniones. El proceso estuvo encabezado por la ministra de Coordinación de esta mesa territorial, la de Economía, Industria y Comercio Victoria Hernández, junto al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Rojiz Bermúdez. La primera sesión preparatoria para dar espacio al diálogo regional tuvo lugar en Buenos Aires junto a sectores organizados de los Antones de Buenos Aires, Cotobrus y Pérez Celedón. En la reunión se presentó la metodología, objetivos y las etapas del proceso, lo cual fue analizado por los asistentes, así como la integración de los distintos sectores en este proceso. Hubo consenso en respaldar a la sede de la región sur de la Universidad de Costa Rica para que asuma un rol de facilitador. Profesionales de la entidad académica apoyarán el proceso de trabajo, identificarán en conjunto con los sectores las propuestas y las sistematizarán de cara a la construcción de una propuesta regional que sea sensible a las realidades cantonales. Tuvimos la participación de la juventud, sector agrocomercio, turismo, acueductos comunales, asociaciones de desarrollo y con gran optimismo presentamos al equipo facilitador de la Universidad de Costa Rica, que colaborará con el proceso de identificar con los actores propuestas para reactivar sectores, señaló la ministra de Economía. También indicó que este diálogo regional es un espacio de construcción y acción conjunta que busca primero generar un ambiente de confianza entre los actores del proceso que facilite la identificación de cursos de acción con el compromiso de elevarlas al presidente de la República conforme a su mandato de fortalecer los espacios de diálogo. Mientras tanto, Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, indicó que este primer encuentro permitió acercarse a los diferentes sectores cantonales representados, quienes mostraron su anuencia a dialogar y construir con el objetivo colectivo de buscar soluciones. El segundo encuentro preparatorio con las fuerzas vivas fue de los cantones de Golfito, Osa y Corredores. Al igual que la primera sesión realizada con los sectores organizados de los otros tres cantones, se logró obtener validación del equipo facilitador de la sede regional de la UCR. Dentro de los temas abordados por los participantes se sugirió algunas modificaciones en la metodología que considerara particularidades de los sectores y su conformación, además de definir un cronograma y un plan de seguimiento de las propuestas. Los participantes reconocieron la importancia de este espacio no sólo como un puente de diálogo, sino también como una oportunidad para establecer una agenda de trabajo a corto plazo con acciones urgentes y de mediano plazo, como acceso al financiamiento y acompañamiento a proyectos productivos que consolide una visión de desarrollo de la región brunca. El proceso también estuvo encabezado en esta oportunidad por la ministra de Economía y el presidente del CNP, con el espíritu constructivo para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan los territorios en materia de reactivación económica y generación de empleo. El fin de semana anterior concluyó la primera sesión de trabajo de las Mesas de Diálogo Territoriales.